¿Qué nombre? Jesús Díaz Jesús, usted lo vino acompañando a José Villa, acá a mi casa, a retirar unas puertas Sí, a retirar unas puertas Usted también vive al frente del SIC Sur, ¿no? Sí, sí, ahí vivo ¿Y usted es pariente de José? Soy tío, soy hermano de la madre de él Hermano de la madre Escúcheme, Jesús, ¿usted trabajó en el SIC? Sí, sí, trabajé, ocho meses trabajé ¿Para quién trabajaba? Para Oscar II O sea, para la cooperativa ProTar Sí ¿Cuánto cobraba la quincena? Yo por noche me pagaban 50 pesos O sea que usted era sereno Sereno, sereno ¿Cuándo comenzó a trabajar más o menos la fecha? Porque fue en el 2009 Ese que no recuerdo dónde yo para qué le mentí, no me gustan Noviembre, diciembre del 2009 Noviembre, creo que Noviembre del 2009, y trabajó ocho meses Sí ¿Por qué dejó de trabajar? Cuénteme Por las malas maniobras que había, malos movimientos, que afonaban las cosas ahí Eso Recibí retirarme porque yo nunca en mi vida he caído en cosas raras, nunca he andado Tengo 51 años y nunca he caído en cosas raras ¿Rugaban mucho? ¿Rugaban mucho? Mucho, de noche uno, al otro día a la mañana cuando agarraba uno el cargo ya faltaba un montón de cosas ¿Qué es lo que más robaban? ¿Cemento? Cemento, hierro A veces se robaban todos, así que... ¿Cuánta gente de las otras cooperativas en total trabajaban? ¿Para qué decir? Había 28, de acuerdo, depende, a veces no se presentaban, no iban ¿Con segundos? ¿Cuántos trabajaban con segundos? Varios, eran para que... ¿El intendente le iba a la obra? Sí, iba, de vez en cuando iba ¿El intendente de Llerometa? Él iba a la obra ¿Y usted que estuvo ahí, ¿se trabajaba o era medio que iba lento las cosas? No, lento iba porque a veces que faltaba cemento, que a veces porque... ¿No le daban los elementos de trabajo? Bueno, los mismos faltaban... faltaba calma ¿La gente tenía los cascos, botines, guantes? No, nada, 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 yo creo que si el sereno yo ocupaba mi interno y todo ¿De qué hora vive usted a la noche? Depende, porque a veces nosotros entraba un sereno a las 7, hasta las 7 de la mañana A las 7 de la tarde, hasta las 7 de la mañana Y entraba yo de las 7 de la mañana a veces, o porque trabajaban, yo entraba la otra noche a las 7, así No estábamos la semana, cada uno ¿Qué, le quedaron debiendo plata? Sí, en la última quincena Bueno Bueno, gracias No, nada, no Gracias a usted Gracias Gracias